El jueves 25 de octubre se registró un hecho sangriento en donde se reportó que una persona había sido agredida con un arma blanca causándole una severa herida en el estómago. Según datos, los hechos se desarrollaron a las 5.55 de la tarde del día antes señalado en una vivienda localizada en la calle Eusebio de la ciudad de Roma. En este sitio se registró una riña la cual subió de tono y salió a relucir un arma blanca la cual fue incrustada en el estómago de la víctima, el cual hasta el momento solo se dice que es un hombre de 49 años de edad. La víctima llegó al hospital en donde fue atendido y afortunadamente se encuentra fuera de peligro. Posteriormente, los oficiales tomaron conocimiento de lo sucedido e iniciaron con la búsqueda del sospechoso, el cual fue ubicado y arrestado en poco tiempo. Esta persona responde al nombre de Rafael Hernández de 65 años de edad, el cual ya está tras las rejas de la cárcel del condado Star, en donde enfrentará el cargo de asalto agravado con arma mortal. Para Enlace Network informó Santiago Rodríguez.